Mejor hotel El maestro El paillero Chocó Mejor callar Plata El maestro Alma El maestro El maestro Foscas El maestro Vamos arriba. ¿Lo has visto? Camuflaje total. La zona más bonita de todas. Tranquila, tranquila, que no va a llover más. Dijo el hombre del tiempo. Vale. Venga, vale chico, vale, me hazo castañas. No las pises, gada, que te vas a pinchar. Cuidado con las raíces. Si antes lo digo, por el caminillo. Vamos, chiquito. Muy bien, 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 muy bien. 17705. No te fías, haces bien, haces. Por la derecha se puede ir. Hombre, se puede ir, pero no quiere decir que vaya a ir yo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Guay, cómo pinchan estos. Dios. Guay, qué buena patinada, ¿no? Espacio, espacio. Guay, qué buena patinada, ¿no?